Estás escuchando la mejor radio online CDB Radio, radio más cabrón del género De ti ya se olvidó Una relación no le interesa Lo que ya le dolió Lo quemó sin dejar evidencia Está mucho mejor, prefiere estar sola Quien le hable del amor, ella lo ignora Vendió del error Y ahora es mala influencia Ella quiere rumba, tu sí fiesta Él es la está llamando y ella no le contesta Se reveló y por el problema está puesta Está soltera pero sola no se acuesta Ella quiere, mmm, ah, que la dejen marcada Va pa' la disco sin falta y lo hace de maldad Se besó con la amiguita solo por curiosidad Le cogió el amor al dinero Y quiere más, 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 más Eso más, rola más mili Antes no fumaba, yo le rola a los Philly Todo el tiempo, mmm, hay siempre chilling Ya no quiere rola, se compra un Richard Millie Billetes de cienes, lo quiere y lo tiene Su cuerpo en su empresa sola se mantiene Se tira a mayores, también a los nenes Y te lo da, solo si le conviene Ella cambió, antes era juiciosa pero todo eso murió Hasta las amigas eran buenas y la dañó, oh Del amor se rayó, oh, ella no se dejó De que la cogieran de pendeja se casó Ella no se dejó, hizo todo lo que quería Hasta los que decían que no podía Las lágrimas se bebió, si algún día se enamoró De esa historia no quedan fotografías Y ahora nada le molesta Siempre está la fresca, ella no lo regala No lo vende ni lo presta Está prendía, todo se bebió El que la jodía, ahora se jodió, ey Sale y le miente a su mamá Es niña pero lo hace como veterana Es una diable y dice que sana Tiene que ser latina, si no es boricua, ella es colombiana Sale y le miente a su mamá Es niña pero lo hace como veterana Es una diable y dice que sana Tiene que ser latina, si no es boricua, ella es colombiana Ella cambió, antes era juiciosa pero todo eso murió Hasta las amigas eran buenas y la dañó, oh Del amor se rayó, oh, ella no se dejó, oh, oh De que la cogieran de pendija sin canción Antes era juiciosa pero todo eso murió, oh, oh Hasta las amigas eran buenas y la dañó, oh, oh Del amor se rayó, oh, ella no se dejó De que la cogieran de pendeja se cansó, oh, 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 oh Y barco Lo que nunca falla Dime locuna La Industria Inc Dime locuna Dime locuna Dime locuna